Mire, ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso a él el tráiler. No puede ser, lo interrumpió la señora, tapándose la boca. Mi marido, mi marido hace cinco años que murió. Al muchacho le temblaron las piernas, le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar de una manera muy desconsoladora. Relatos y leyendas de fresnillo Muy buenas noches a toda la comunidad. Hoy les haré la narración de una leyenda bastante aterradora, la cual sucedió en la carretera tan famosa de La Rumorosa. Y sin más que decir, comencemos con la leyenda. Leyenda de La Rumorosa, el trailero fantasma. La autopista que conecta Mexicali con Tijuana es parte de la carretera federal. Y ya hace años, contaba con un solo camino de dos sentidos, lo cual la hacía sumamente peligrosa, por la cantidad de curvas cerradas que poseía. Si existe un tramo carretero que, históricamente, se ha convertido en todo un reto para cualquier operador de carga que circule por ella, es La Rumorosa. En la actualidad, existen dos caminos de dos carriles cada uno, uno es de subida y otro de bajada, en el cual cuenta con un mejor señalamiento. Pero no obstante, y aún con las medidas de seguridad, se estima que 200 tractocamiones se accidentan en la autopista cada año. La leyenda cuenta, que hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz, y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Mas cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control, y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del trailer, todo aturdido por el tremendo golpe que había sufrido. Miró su cuerpo, y se alegró al darse cuenta de que no había pasado nada. Entonces, esperó a que pasara alguien para que lo ayudara, o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo, nadie cruzó aquellos cerros. Así que el hombre se quedó dormido, y cuando despertó, se sorprendió, al ver que ya era de noche. No entendía que pasaba, y comenzó a caminar. Caminó y caminó, avanzó unos kilómetros. Sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca, y sin embargo, cuando se dio cuenta de que solo caminaba y caminaba, y siempre llegaba al mismo lugar del accidente. Sin embargo, a los tres días hallaron al camión, pero al chofer no. No, de él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un conductor que manejaba por esa carretera, se detuvo porque un hombre le hizo las señas para pararse. El conductor se detuvo, y le preguntó que en qué le podía ayudar, a lo que el señor le respondió. Me llamo Francisco Vázquez, y necesito con urgencia, que mi mujer reciba este dinero, porque va a tener un hijo mío. Yo no puedo ir. Mi tráiler se descompuso, y no lo puedo dejar aquí. Sí señor, con gusto se lo llevaré, contestó el conductor. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección, y el nombre de su esposa. Al despedirse, el conductor sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como una bolsa de hielo. El muchacho no le dio mucha importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Una señora que era vecina de la señora embarazada, le dijo que ya no vivía nadie ahí, que hacía tiempo si habían cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar dio unos golpes en la puerta, y esperó a que abrieran. Dígame joven, le preguntó la señora. —Perdone, aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez. —Soy yo, contestó ella. —¿Qué se le ofrece? —Mire, ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso a él el tráiler. —No puede ser, lo interrumpió la señora, tapándose la boca. —Mi marido, mi marido hace cinco años que murió. —Al muchacho le temblaron las piernas, le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar de una manera muy desconsoladora, y se fue para su casa todo asustado. —Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta, cuando frente a él, estaba el trailero que se había accidentado en la carretera, y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. —Gracias, amigo, le dijo el muerto con voz cavernosa, mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón por el tremendo susto que se había llevado, y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había parecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Por eso se les fue secando el cuerpo, hasta quedar como esqueletos.